hola qué tal cómo estáis buenas noches bueno otra noche más tengo la garganta un poquito poquito tomada me he levantado esta mañana que casi no podía hablar así que bueno espero que me podáis oír bien y no es que esté triste es que tengo la voz tomada nada más parezco yo creo hasta más mayor tengo voz ahí como un bozarrón pero bueno como no soy yo el que más va a hablar sino mi invitado pues lo superaré bueno buenas noches qué tal ya os vais uniendo todos que bien un tema gárgaras con bicarbonato y agua sí bueno y propóleo y agua calentita con limón he tomado bueno ahora tengo mucho mejor esta mañana y no podía casi hablar y hoy que he tenido una conferencia en mindalia televisión y pues bueno he hecho lo que he podido con esta voz bueno qué os parece el tema tan estupendo del que vamos a hablar hoy verdad ser feliz llevando y seguir amando a tu pareja después de 20 años bueno el invitado que va a venir ahora no lleva 20 años lleva 27 90 27 con su pareja con su mujer tienen dos dos niños y es joven es más joven que yo bueno pues yo creo que es interesante son especímenes animales raros que hay que estudiarlos y que nos digan un poco sus secretos porque yo creo que que a todos o a mucha gente nos gustaría nos gustaría pues eso poder estar el resto de nuestra vida con nuestra actual pareja ojalá todo vaya bien si se tiene que romper pues se rompe pero si puedes si puedes compartir el resto de tu vida con tu compañera o compañera de viaje pues maravilloso bueno pues nuestro invitado es sergio de miguel tengo aquí ya el equilibrista y bueno nos conocimos hace ya unos cuantos años porque yo yo fui su profe de coaching hace como nueve años por ahí una cosa así 2013 2012 no recuerdo exactamente en bilbao y bueno es un tío súper majo no me extraña que lleve 27 años con su pareja es coach de ejecutivo y de equipos y bueno pues cuando yo le conocí luego que nos cuente el equilibrista de todo lo tiene él hacía cosas de bueno que nos explique de de clown de no sé si de también de magia pero bueno seguro que así engatusó a su mujer y fíjate la cantidad de tiempo que llevan juntos bueno pues voy a belén perdóname 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 seguro que su mujer está escuchando por ahí un un beso muy grande también para ti bueno pues vamos a buscar a aquí a a sergio aquí está le vamos a invitar de sus secretos que nos cuente y yo me callo que además tengo la voz así qué tal sergio buenas buenas noches me estoy enviando la risa escuchándote bueno te acuerdas si es que cuando yo te conocí yo te conocí con una nariz de payaso te acuerdas la nariz de payaso roja esta que tenía estoy al lado del wifi pero sergio lo mejor es que te pongas en 4g que desconectes el wifi en todo caso y que y que hables por el 4g eso me lo dijo a mí me dijo tú desconecta el wifi y todas las charlas estas en 4g y oye es verdad que nunca se me ha cortado a ver estoy en 4g de hecho caso vea bien yo te veo bien y te oigo bien que te comentaba lo de la nariz de payaso que yo cuando te conocí te di clase hace años pues tú venías a la clase con la nariz de payaso entonces mira fíjate o sea claro seguro que eso se lo hiciste a Belén y ella cayó rendida esto fue el truco esto fue el truco de hecho por eso por eso tengo he hecho araunas de ganchillo con algodón reciclado ecológico muy chulas que son que son estas sí pero todavía me sigue me sigue estando un poco en en mi vida el clown sí bueno pues a ver sergio es coach trabaja en empresas y tal pero estoy seguro que nunca había tenido una charla de este tipo de los amores y de y que nos cuente los secretos que él ha utilizado bueno y que también a lo mejor también Belén por supuesto los dos pues para llevar 27 años juntos o sea es que esto es un logro en esta sociedad vamos tienen que dar un premio yo me digo nos dimos cuenta de que era algo de que éramos raros cuando en un espectáculo de jamming que es teatro de improvisación nos sacaron y entonces nos preguntaron así como que entre otras cosas y dice cuánto tiempo lleváis juntos claro nos quedamos así los dos mirando empezamos a echar cuentas y cuando dijimos pues en aquel momento eran veintitantos claro nos quedaron mirando y dice pero que empezasteis en la cuna y claro ahí cogimos consciencia de que éramos un poco raros no y luego ha ido pasando el tiempo y claro las parejas lo que pasa ya es que como muchos se van desjuntando no rejuntando entonces claro nos vamos quedando un poco como los últimos moicanos y entonces claro hay veces que me siento como estoy como defendiendo el bastión de la fidelidad es un poco raro pero pero bueno está a gusto mientras estemos a gusto nos va nos va bien y cuál es el secreto de estar a gusto según tú vamos a hacer aquí una charla con lo que la gente también lo dile vale yo voy a estar aquí pendiente un poco del chat no te preocupes vale pero cuéntanos un poco un poco tu secreto vale tú vas con el chat no porque yo no veo ninguno vale perfecto venga pues me he apuntado o sea inicialmente me escribí unas cosas para hacer así en plan como webinar y todo y luego me he escrito algunas cosillas así que digo ojo esto que no se me olvide porque hay cosas yo lo primero que diría ojo de tu comunidad es como muy de mujeres creo que esto está guay para ellas para que luego se lo pongan a los chicos a las parejas las que tengan porque creo que esta es más desde mi perspectiva claro yo diría que lo primero es querer o sea hay gente que no quiere estar con una pareja de 27 años y me parece cojonudo de hecho les envidio a muchos tengo acabado de hablar ahora con un amigo que se va a ir a vivir a no sé dónde muy muy lejos no tiene pareja pero tampoco lo necesita tengo otro que se fue a Estados Unidos y le dijo a la pareja oye mi amor voy a Estados Unidos voy a estar un año y mejor lo dejamos porque no sé qué va a pasar y está muy bien es un plan de vida y hay otros que tenemos un plan de vida en el que necesitamos esa estabilidad entonces yo creo que lo primero es querer y si no quieres no pasa nada otra cosa es que quieras y no lo consigas y ahora veremos cosas que se pueden hacer pero primero hay que plantearse también seriamente oye yo soy de tener pareja estable o soy de picotear o soy de estar solo o yo que sé y creo que eso es interesante hacerse esa pregunta y claro tienes que coincidir con alguien que esté en la misma tónica porque si no vamos vamos mal y entonces si parto de ahí para mí luego la siguiente es el respeto así como muy amplio luego podemos entrar en cosas así pero claro si decimos respeto y en el respeto entra mucho el aceptar aceptar como es la otra persona que tienes delante que no es como tú ni va a tener tus mismas manías y menos mal y creo que eso es súper importante el poder respetar y respetar los espacios que la otra persona tenga sus espacios tener espacios personales me parece muy importante y eso también entra del respeto claro yo he hecho cloud durante mucho tiempo luego hice el coaching cuando hice el coaching dediqué muchas horas a formarme cuando nos conocimos me hacía gracia David porque la foto que hemos puesto es de uno de los encuentros que hicimos en el Spococaching parecía que anunciábamos que llevamos 20 años juntos tú y yo lo pensé yo también digo joder parecemos pareja nosotros como súper divertido entonces que tener esos espacios que he tenido de coaching Belén tiene esos espacios que son con sus amigas para hacer ganchillo por ejemplo que tiene como su día y para mí es un día que es como muy sagrado los martes yo quiero estar en casa en las 7 porque ella igual va ganchillo igual no pero es como su espacio y creo que tener esa diferente también de espacios en los que no somos solo pareja está también muy bonito y poder respetarse eso hasta impulsarlo porque ha habido mucho tiempo en el que eso no lo teníamos entonces impulsar a que tú los tengas y que tu pareja los tenga mirar por ti mirar por tu pareja esas son cosas que yo creo que ayudan que están en la base de todo te voy contando más cosas que tú me preguntas no, yo te pregunto me salta así también porque por ejemplo para mí también una cosa que ha sido de su natura mía que tú pues posiblemente no la hayas vivido evidentemente como yo porque fíjate lo que he tardado yo en encontrar he tenido parejas estables pero en encontrar el amor de verdad de verdad he sido con mi mujer blanca hace 8 años o sea que hace nada como quien dice pero una de las cosas que a mí me frenaba que yo me di cuenta haciendo mi trabajo personal es que en realidad yo no me entregaba al 100% yo como hombre no me entregaba al 100% porque en realidad tenía miedo o sea tenía en realidad yo era un niño dentro de mí que tenía miedo a que una mujer le hiciese daño entonces yo generé una coraza y eso hizo que que tardase muchos, muchos, muchos años y muchas muchas mujeres que han pasado como en relaciones digamos para al final darme cuenta y enfrentarme a ese miedo y poder de verdad entregarme entonces claro yo tú llevas 27 años entiendo que tú con Belén te has entregado o sea has tenido miedo alguna vez de perderla de que te haga daño o sea es el miedo que no te deja entregarte de verdad mucho tiempo durante mucho tiempo y eso es uno de los frenos para mí importantes creo que la confianza o sea la confianza creo que es otra de las cosas base o sea que cuando construir una relación de confianza es súper importante y eso lleva tiempo en los primeros años yo tenía mucho miedo cada verano vamos yo le escribía le escribía hace mucho que no le escribo pero todavía de vez en cuando le escribo cartas me gusta escribir cartas a mí me gusta tengo que decir también que me gusta el amor romántico justo hoy leía a Bustamante en el periódico que hablaba de oye que está muy bien todo lo que hablan pero el amor romántico también y yo me sentía identificado me gusta ese amor romántico y de vez en cuando le escribo cartas todavía y eso es una cosa por ejemplo que ayuda ahora te respondo a lo tuyo pero mantener venía pensando antes y ojo si iniciáramos cada día pensando en conquistar a la persona que tienes enfrente y recordad cuando estabais cortejandos los primeros días que si oye esta chica o este chico me gusta y oye le gustaré y no le gustaré y me acerco y le invito a cenar o le digo no sé qué si iniciáramos cada día con esa pasión con esa mirada de querer conquistar al otro a la otra eso es la bomba eso te hace mantener vivo la llama y la confianza lo que decía creo que es súper importante yo los primeros años le escribía en verano pensando que la vuelta de verano no íbamos a salir porque ella se iba a su pueblo yo me iba por ahí entonces pasábamos el tiempo juntos entonces era como uff y a mí me entraban muchas dudas a mí además recuerdo que en aquel entonces era yo el que dudaba claro yo empecé con 18 años o sea yo puedo decir y antes me costaba decirlo que yo solo conocí una mujer entonces fíjate los miedos que nos pasan por la cabeza de oye yo me voy a morir habiendo estado solo con una mujer es como el miedo cuando tienes 14 años que te entra me moriré sin hacer el amor alguna vez sin conocerlo pues esto también claro pues esto también te entra y te entra durante mucho tiempo y bueno luego pues dices vale pues pero es lo que quiero entonces ¿cómo convives con eso? trabajando la confianza para mí es trabajar la confianza todo el rato y luego hubo otra época que las dudas entraban a ella y es como normal entonces es aceptar que la duda a veces está ahí y simplemente o sea el poder compartirlo el poder tener una conversación con tu pareja y decir guau es que mira a veces tengo miedo de si solo hemos estado tú y yo y poder hablarlo o a veces tengo miedo de entregarme solo el poder decirlo y empieza a romper eso claro son conversaciones que no las puedes tener en la cocina y picando la cebolla mientras haces la cena o acostumbrados a los niños o sea te tienes que buscar un espacio tranquilo entonces es una buena pregunta de oye ¿qué espacios tranquilos tenéis con vuestras parejas? sí para poder hablar claro o para estar en silencio mirándose a los ojos sí yo tengo un amigo que me decía que este verano los mejores momentos habían sido caminando con su pareja sin hablarse decía no nos hablábamos pero es que era estar ahí juntos ¿sabes? entonces también esos son buenos momentos pero son espacios de calidad de verdad donde estás con la otra persona no estás con la otra persona haciendo algo o incluso viendo la tele ¿no? que y mira esta la tenía que apuntada porque esto es como oye para mí una norma que de las pocas que he sido inflexible en la vida es tenemos una tele en casa se ve de los pocos bichos raros que tenemos una tele en casa en la cocina hemos debatido si teníamos o no yo en el cuarto en la habitación le dije si ponemos una tele en el cuarto yo me voy de casa y esto es así o sea si hay una tele en la habitación yo me voy porque entonces te vas a poner la tele te vas a dormir viendo la tele y entonces nuestra parte de relación se pierde o sea ese ratito en el que te vas a la cama y tienes unos momentos pues para hablar para intimar o para lo que quieras desaparece y eso para mí es vital y esas son de las pocas cosas que dices a nivel de pareja con que te has puesto bruto soy súper flexible en todo creo que esa flexibilidad también es importante en la pareja no siempre puede ser en un único sentido pero cuando tú eres flexible la otra persona acaba siendo flexible y esas de las únicas cosas que digo oye yo en la tele no yo lo que veo la gente que dice no yo tengo la tele en la habitación entonces vamos a la cama y vemos la tele digo pues si ves la tele entonces bueno pues para follar se complica así de claro te lo digo y es justo claro y hay que ponerle facilidades no dificultades y sí para mí ese es otro de los puntos oye coincido contigo en eso creo que además el sexo es muy importante también y esto hay que recalcarlo tenemos muchas mujeres lo digo porque a lo mejor me decís ya es que mi marido siempre quiere a ver nosotros lo tenéis que entender nuestra biología es diferente a la vuestra siempre queremos siempre estamos casi siempre dispuestos pero es verdad que con amor no es una suerte o sea ya no solo practicar sexo sino encima que ames a tu mujer o que ames a tu pareja ¿no? a tu hombre o a quien porque eso eso ya es mucho más que el sexo y yo esto David yo decía digo no podemos irnos de la conversación sin hablar del sexo porque eso ya claro porque sin sexo ya no eres una pareja eres otra cosa somos como dos amigos ¿no? entonces el sexo es súper importante muy importante y fíjate que a mí de las cosas que más no porque tú estoy de acuerdo en parte en lo que dices ¿no? que los chicos queremos más pero es cierto que los chicos no siempre tenemos ganas el 90% claro pero hay un efecto que no sé si a ti ha pasado David que es que hay veces que no teniendo ganas dices joder no quiero desaprovechar esta oportunidad pero es que nosotros nos hacen así ¿no? es verdad es que es así vosotras necesitáis un poquito más caricias tal hay que saber también hacerlo pero es verdad que una mujer necesita a lo mejor de verdad un poquito más de tiempo de darle ese tiempo que muchas veces el hombre como ya a la mínima se enciende un poquito pues no sabe o ya se acelera ya de repente se le nubla la sangre se nos baja y ya dejamos de razonar pensando que razonamos en algún momento ahí razonamos menos pues a mí con esto David yo tenía un tema que me parece súper importante que a mí personalmente me ha ayudado y a lo mejor tú dices pues eso me parece una chorrada porque a mí sí me pasaba que yo no siempre tenía ganas o sea tengo muchas más veces ganas lo que nos pasa a casi todos yo conozco gente que tiene muchas más en general más ganas la mujer que el hombre o sea que casos hay y a mí me pasaba a veces que no tenía demasiadas ganas pero claro si le veía ahí animada decía yo joder ¿cómo voy a perder esta oportunidad? o sea que no puedes perder una oportunidad no es como sumar una ficha es como la adversión o la pérdida que tiene el humano y entonces claro era como bueno pues nos poníamos a ello pero claro no es lo mismo o sea cuando tienes los dos ganas y estás los dos entonados y tienes los dos ese punto la experiencia no es igual que cuando uno pone más que el otro está claro sí es cierto y mira y para esto me ha ayudado una cosa que es hicimos una alianza fíjate que me decías antes desde el coaching y tal claro yo la alianza es lo primero que trabajo en los equipos y al crear una relación no deja de ser un equipo y entonces un día me armé y dije te voy a proponer una alianza entonces hicimos una pequeña alianza con cosas muy básicas o sea que nos ayudó a mí me ayudó a relajarme muchísimo más porque yo me notaba que no estaba todo lo relajado que editaba y la alianza son cosas muy chorras la alianza era mira si yo no tengo ganas te voy a decir que no tengo ganas entonces me daba permiso a mí para decirme yo o sea no tengo ganas y eso no significa nada simplemente significa que no tengo ganas ese día o sea no significa nada más y otra también para mí era joder que a veces ella no tenía muchas ganas pero sí le apetecía darte igual unos besos prestar un poco unas caricias claro cuando cuando te das esas caricias a veces luego surgen las ganas pero ¿qué pasa? claro pero ¿qué pasa? que cuando no surgen las ganas empiezas a pensar le estoy dejando a medias le estoy fastidiando porque claro él quiere entonces le estoy poniendo entonces aquí viene de actuar todas las creencias que nos han enseñado de pequeñito que hemos aprendido le dejas a medias ya te vale no sé qué entonces ahí encima metimos nuestra alianza oye si nos apetece unos arrojados sin nada más oye nos decimos oye me apetece unos besos pero sin más aspiración sin más objetivo que unos besitos y entonces nos damos ese permiso para estar un ratito con unos besos y luego ir viendo entonces dijimos oye ¿cómo lo ves? uff bueno mira finalmente ahí no pues vale perfecto y entonces hay una parte de aceptar que trabajamos los dos de aceptar que el otro puede tener ganas o no y que puede querer empezar un poquitín de juego por ver y eso nos relajó un montón o sea fíjate es una chorrada pero nos relajó un montón de hecho hace ya unos años y la tenía escrita yo le dije oye la voy a escribir te la paso se la pasé por el whatsapp y digo si estás de acuerdo no si vale pues vamos con esto y es una cosa que yo recomiendo por lo menos el hablar de oye ¿qué nos pasa en la relación? y ¿qué tiene que pasar para que para que fluya un poco más? para que sea un poco más fluido está genial lo de poder hablar y el tema del sexo como es verdad que los hombres y las mujeres pues son diferentes ¿no? pero es verdad que hay hay muchas mujeres que tienen más ganas que su propia pareja que su hombre ¿no? una pareja heterosexual vamos a hablar aquí ¿vale? entonces a ver yo desde mi punto de vista y por supuesto tras mi punto de vista cuando a mí me ha pasado eso cuando a mí me ha pasado con otras parejas yo llevo ocho años con mi mujer y sinceramente yo la deseo todos los días o sea yo no hay día que no la desee y cada año que pasa tú tienes mucha energía David o sea a las nueve y media y a las nueve cincuenta estás como una moto yo digo pero ya no es por la energía es porque es que realmente la amo ¿no? entonces cuando ojo eso no significa que pueda hacerlo todos los días que ya me gustaría me cansaría me cansaría me cansaría seguro me cansaría como dice como decía Buda ¿no? el placer es la antesada del sufrimiento llega un momento que si lo haces todos los días ya pierdes la gracia entonces al final ¿qué dice la mujer? pues de veinte que quieres te doy dos así lo aprovechas fenomenal los dos a tope claro van a ser dos pero van a ser maravillosos entonces pero fíjate que yo yo desde mi punto de vista el tema por ejemplo sexual a mí me ha pasado que cuando yo he perdido o sea ya no me gustaba ya no estaba bien en mi pareja evidentemente la parte sexual también se ve afectada entonces claro llega un momento donde aunque seas un hombre aunque a ti te toquen y te actives si mentalmente esa persona no te gusta o sea no estás bien con ella es que no te apetece realmente o sea ahí entiendes un poco cuando no y te sientes mal porque llevamos los tíos grabados y más en las películas que nosotros tenemos que ser los machirulos aquí los que tal y claro cuando una mujer te dice oye que tengo ganas y tú es que estoy cansado pero es que en realidad no te apetece porque ya esa persona no termina de gustarte o no te digo de cansancio sino cuando esto esto que traes David para mí es el punto porque al final el sexo muchas veces no es el problema es simplemente una señal entonces el poder hablar es decir mira no me apetece y claro cuando llevas dos tres no me apetece claro hay una conversación de oye ¿qué nos está pasando? y entonces ahí puedes hablar de lo importante y cuando curas lo importante y lo pones en su sitio entonces lo otro empieza a fluir o fluye o se acaba porque se tiene que acabar pero es verdad que el sexo yo solía decir que es lo último que se acaba es la alarma ya la alerta algo está fallando muy serio si en la pareja el sexo no funciona o sea porque es verdad que suele ser lo último que se abandona entre comillas ¿no? porque ya por lo menos desde nuestro lado porque desde el lado de la mujer yo después de tantas clientas que he tenido de estos 14 años de coaching más de 500 mujeres han pasado no por mis manos ojo por mi despacho por mi despacho pero es verdad que la mujer en eso es mucho más mental o sea el sexo es mente completamente entonces o sea el hombre es capaz de poder aunque esté mal con su pareja si tiene ganas coge yala pero cuando una mujer está mal es más ella le cuesta todavía mucho más entonces para que nosotros lleguemos también al punto de que no nos apetezca con nuestra pareja es porque nosotros estamos realmente mal también o sea es algo que tenemos que mirarnos y hablarlo con nuestra pareja y ver cómo lo podemos solucionar porque si no eso va peor va peor sí muy de acuerdo y sí con esto ahora me venían cosas pero para cambiar el tema no sé si hay algo no no cambia cambia oye tú eres el vale ah bueno qué guay me siento como aquí qué poder mira tenía una frase aquí que me encanta y que la practico un montón y me ayuda un montón que es puedes ser feliz o tener razón y tú eliges y eliges tú y es importante para mí eso me ayuda un montón en la pareja porque claro o sea estando en pareja tienes un montón de cosas por las que discutir o sea si tienes hijos ni te cuento o sea recomendación si no tenéis hijos si no estáis suficientemente estable la pareja no lo tengáis esperad un poco porque los hijos no ayudan o sea es justo lo contrario efectivamente es muy bonito pero discutes tienes muchas más probabilidades de discutir claro qué pasa que cuando estás permanentemente queriendo tener razón pues la discusión es permanente y en discusión permanente hay ni la confianza ni gaitas entonces creo que el saber elegir cuando te tienes que enfadar y dices mira aquí no paso y yo decía lo de la tele no pues por lo de la tele no paso mira este es como mi esa es mi línea roja pero en otro montón de cosas dices pues será mejor ser feliz que tener razón y uno no tiene por qué tener razón siempre y creo que el poder vivir eso con normalidad ayuda mucho ayuda el buscar entender primero antes de que te entiendan siempre tenemos tendemos a que no me entienden no me entienden no me entienden no me entienden y entonces una buena pregunta de oye qué entiendes tú cómo tú estás entendiendo a la persona que tienes ahí contigo conviviendo entonces creo que primero cuando empezamos las conversaciones primero de eso y cómo estás tú qué te pasa cuéntame y tal y entonces luego yo te cuento mi rollo si hace falta la cosa va mejor o sea a mí me pasa por ejemplo claro yo vengo del curro bueno Belén se muere de la resa porque claro ella trabaja tiene un trabajo estable más tranquilo tal tiene menos entre comillas problemas o historias que le pueden ir a la cabeza y yo tengo 20.000 un poco como tienes tú pues que si tienes un webinar que es un cliente que es el otro novedad la web o sea claro ella me dice eso loco lo que me cuentas ya me agobio si yo llego a casa y le pongo a contar mi rollo del día sin saber si ella tenía un buen día o no cuando ella normalmente lleva más peso en casa joder pues eso no no mola o sea lo que mola es oye qué tal estás dejar los problemas en la puerta que hay una historia muy bonita que me encanta que es el árbol de los problemas no sé si conoces tú el árbol de los problemas es muy chula es una historia de un tío que es taxista voy a ver si la abrevió es un taxista se le jode el coche entonces la grúa tarda casi todo el día el tío pierde el día y cuando llega la grúa que son las 9 de la noche pues ya como para llevarle a casa y punto y claro todo el día perdido para un taxista es un problema y entonces cuando el tío estaba más o menos normal y cuando llega a la casa le invita al de la grúa a una cerveza y claro el otro apurado con todo lo que había tardado pues entra y al entrar en casa nota que toca un árbol antes de entrar en casa toca un árbol entran en casa y el tío con una sonrisa le saluda a la mujer a los hijos juega con ellos mira he traído un amigo mira que bien bueno el día más o menos bueno ni tan mal tengo este amigo oye alucinante y cuando salen al gurvista le dice oye pues tú como es esto has tenido un día de pena y como de repente ahora te pones aquí y consigues esto y dice mira cuando he entrado no sé si te has fijado que he tocado un arbolito y dice sí pues es el árbol de los problemas entonces siempre que entro a casa cuelgo todos mis problemas ahí porque a mi familia le importa una mierda y no tienen nada que ver en esto no son suyos son míos entonces los dejo ahí y entro libre de esa carga me pasa además otro efecto que al día siguiente cuando salgo y los voy a recuperar algunos problemas ya no están mágicamente han desaparecido y otros me parecen problemas más pequeños y a mí me encanta esto porque es antes de entrar en casa cuando haces en el felpudo limpiarte un poco la mierda que traes del día intentar ir limpio y preguntar desde ahí qué tal tu día y creo que cuando empiezas así en una relación hace también que todo que todo ayude que todo ayude tienes toda la razón Sergio qué bueno es bonito bonito cuento pues mira me viene a mí a la cabeza siempre en los retiros cuando mi maestro Zopa el venerable Zopa habla pues da las charlas después de la cena cuando habla del amor dice el amor es querer hacer feliz a otra persona ya está o sea si tú amas a alguien quieres hacer feliz a esa persona ahí está entonces ya está o sea no no es que te amo pero no no o sea el verdadero amor es querer hacer feliz al otro si tú amas a esa persona sea familiar un amigo tu pareja los diferentes tipos de amor pero en realidad en esencia es eso y eso es muy importante porque muchas veces lo perdemos completamente claro estamos con los amores de intercambio yo te voy a casa de tus padres a cambio de que tú vengas a casa de los míos no sé qué no sé cuánto eso no es amor eso eso no es eso es horrible y los suegros son yo tengo la suerte de tener unos suegros estupendos entonces yo no me puedo quejar de suegros la verdad no puedo poner ese ejemplo en mi caso porque son estupendos pues yo puedo decir que tengo dos dos madres y desde aquí le mando un saludo a María a mi suegra porque yo yo considero que tengo dos madres y he pasado un montón de cosas con mi suegra que son propias de haberlas pasado con una madre y hemos celebrado además el domingo su 91 cumpleaños o sea que es una maravilla poder contar con ella así que un besote para aquí te me estás cortando te noto estás un poco entrecortado ahora ahora que es te quiero pero no te necesito ah he vuelto igual me he ido a saludar a mi suegra sí ya has vuelto ya has vuelto ya has vuelto más o menos ahora te me has vuelto a ir vaya hombre con lo interesante que estaba esto te quiero pero no te necesito totalmente eso es una mente basada en la abundancia y en el amor y es primero me amo yo te quiero y no te necesito porque yo me amo también entonces ahí te nos has cortado vamos a ver si vuelves pero bueno vamos a hacer mientras vuelve Sergio un pequeño resumen ya habéis visto que al final bueno hay que comunicarse uy se nos ha cortado ya volverá es muy importante desde mi punto de vista por supuesto ojo que yo solo llevo yo solo tengo experiencia de amor verdadero ocho años ojo he amado mucho a mis antiguas parejas pero no desde este punto yo lo cuento en mis masterclass y todo y no tengo ningún problema en contarlo para mí las mujeres eran mi gran reto en el sentido que yo he sufrido muchísimo desde niño y han sido mis grandes maestras y en el amor sobre todo entonces yo he tenido que limpiar toda mi caquilla emocional con respecto a esto de la pareja para llevarme mi premio y yo siempre lo digo yo me he ganado a mi mujer y lo digo totalmente en serio me he ganado a mi mujer porque si yo no hubiese hecho mi trabajo personal no habría tenido la familia que tengo de la cual estoy orgulloso y gracias a todo lo que he tenido que vivir tanto bueno como no tan bueno con otras mis otras parejas y las mujeres que han estado en mi vida las cuales les mando un beso también porque han sido parte de mi aprendizaje si no hubiese vivido todo eso tanto lo bueno como lo malo no habría podido llegar a no habría podido llegar a donde he llegado que me considero súper feliz en pareja súper 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 feliz aunque solo lleve ocho años espero también llegar a 27 años sin ningún vamos estaré aquí bueno será holográfico esto en Instagram o lo que sea pero pero si me veo ya estás ya estás ahí ya estás ahí he ido he ido a decirle hola a mi suegra ah bueno muy bien muy bien no está mal no está mal no está mal qué bueno bueno pues estábamos hablando de eso del amor del quiero del quiero pero no te necesito tan importante como tú comentas para mí o sea ha sido súper clave primero darme cuenta yo de que o sea le quiero pero claro si mi mujer no me quiere adiós o sea yo ya puedo volcarme y lo que me dé la gana pero como ya no me quiera se acabó entonces es importante aceptar que no solo depende de ti y esto es súper chulo y difícil porque claro estamos acostumbrados a que si yo le quiero me tiene que querer y no y tú puedes ser súper majo súper maja guapísima hacerle la ola hacerle el amor regalarle lo que quieras y hay veces que que no enganchas que no fluye a nosotros nos ha pasado lo he contado con poca gente bueno lo he contado en el podcast eso sí lo conté antes de Semana Santa de este año no sabemos qué nos pasó pero claro nosotros llevamos 27 años juntos nosotros nos miramos y ya sabemos lo que está pasando ahí en una conversación decimos blanco los dos a la vez bueno pues de repente era ella blanco yo negro ella decía vamos a la playa yo al monte me apetece irme de vacaciones a mí quedarme en casa quiero salir yo no hostia y era como joder que no se está pasando no estábamos conectados ni idea de lo que nos pasó nos fuimos de vacaciones en Semana Santa dijimos oye vamos a irnos en Semana Santa tranquilos vamos a disfrutar de nosotros estar juntos solos sin quedar con nadie y bueno y ahí reconectamos y tampoco sabría explicar muy bien por qué y para mí lo importante del aprendizaje fue ostras a veces pasa y tú quieres lo mejor de ti y no sabes qué te pasa pero pasa y en este caso nos pasó un poco a los dos era la relación y eso ha sido como reciente pero anteriormente era claro si piensas que la otra persona o que de alguna forma perdón la otra persona la necesitas claro ya estás todo el rato como pendiente que entonces aparecen los celos aparecen cuando se va con las amigas y tarda mucho si no qué hace si no si conocer a otro ahora me siento muy libre porque si conoce a otro y se va pues será decisión suya yo voy a dar lo máximo de mí me voy a tener al 100% para que yo decida estar conmigo pero yo asumo que yo no necesito que puedo vivir sin ella que si mañana se va yo puedo ser feliz eso es muy importante claro y a la vez también admito y respeto que si yo me voy ella puede ser feliz y yo le animo a que diga ostras que no me necesitas que vale que yo soy el que me encargo del coche pero que si no ya tengo que buscar la vida para el coche que soy el que me encarga de las cosas tecnológicas en casa pero ya tengo que buscar la vida para lo tecnológico ella es encarga de las comidas pues yo comeré peor evidentemente pero cocina como cocina David ya te contaré todavía ahí en el pericomite pues fíjate que tienes toda la razón porque una de las cosas que también he experimentado en estos ocho años es la libertad o sea yo elijo estar con Blanca o sea no tengo la necesidad estoy eligiendo porque es la mujer con la que quiero estar y ya está y es que ya está o sea no 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 si un día se tiene que acabar pues se acabará oye habrá sido maravilloso tenemos dos hijos maravillosos y por supuesto esto y más en el mundo del coaching más todavía no o sea hay que terminar bien si se tiene que terminar terminar desde el amor porque hijo ya has compartido tantas cosas bonitas y has creado tanto encima si tienes hijos que no hay nada más horrible que ver con un matrimonio y luego se está tirando los trastos a la cabeza y usando los hijos como piedras ahí y metiendo al marido a la mujer eso es terrible para los niños es terrible terrible pero llevémoslo David a la convivencia y hay dos cosas muy chulas para mí que es cuánta gente utiliza a los hijos en la relación de pareja sin haberse separado y es oye joder los hijos para mí es importante ser como el enemigo común ¿no? siempre dicen que cuando hay un enemigo común te unes o sea siempre han dicho no intentes separar a dos hermanos porque entonces se van a volver los dos contra ti y se alían entonces hay que coger a los niños como el enemigo común y ponerse de acuerdo en cómo trabajar con el enemigo porque a veces son el enemigo de verdad con todo el cariño del mundo con lo que los quiero claro entonces no utilizarlos ¿vale? para atacarse para porque hay gente que yo veo que dices joder o sea si estáis usando los niños para hablar entre vosotros o sea hablar entre vosotros primero ponerlos de acuerdo esa parte es para mí muy importante también joder acordar hacer muchos acuerdos lo de la alianza o sea es vital hacer pequeñas alianzas pequeños acuerdos oye con los hijos joder pues cuando te piden a ti una cosa que luego sabes que van a venir a pedirme a mí ¿cómo hacemos? porque eso hacen los niños son súper listos entonces nos van dividiendo ¿no? entonces hay que trabajar oye ¿cómo respondemos ante esta inteligencia emocional que tienen? y me estaba acordando ahora también otra cosa para mí que fue muy chula fue las expectativas o sea las expectativas hay una cosa que se llama no sé si has tú igual lo has trabajado David los tres niveles de realidad en los que hablamos continúa vale hay un nivel que es el de la esencia de lo que nos gustaría lo que nos dicen las tripas cuando estamos enamorados lo que siento por aquí ¿no? ay como la quiero las maripositas en el estómago y esto es muy como muy corporal muy asociado a sensaciones corporales luego hay otro nivel de realidad que es lo que estamos en la mente pensando que es oye pues a mí me gustaría que mi mujer pues que lo finiera más que le hiciera más la colada que hiciera más el amor a mí mi pareja mi chico me gustaría que eso que se preocupara más de las tareas de casa yo que sé pero a veces está en la cabeza y luego está lo que hablamos y compartimos ¿no? y eso es la realidad consensuada que es oye lo que hemos hablado y esto es si yo te digo oye David nos vamos a ir de vacaciones este verano y tú dices guay y digo vale perfecto ¿no? que bien y tú igual te estás imaginando ir en caravana y yo no estoy imaginando un crucero y eso ocurre en nuestra imaginación entonces cada uno vamos construyendo y de repente dices tú oye ya tengo ya he comprado ya tengo la caravana ya no quiero decir la he comprado pues la tengo mirada entonces yo digo ¿qué caravana? si yo tengo los billetes del crucero y ahí entramos en la realidad consensuada en un problema entonces a mí me pasaba una cosa para verlo desde el ejemplo que era siempre mi mujer hasta antes del confinamiento ahora yo me encargo más de cosas de la casa pero antes yo decía que colaboraba en casa error los que tengáis una pareja que dice que colabora poneros a trabajar eso porque eso eso es que no sé muy bien ni lo que hago total que yo llegaba a casa y los días que ya no estaba pues yo ¿qué hacía? me ponía a jugar con los críos porque yo como soy un payaso a jugar con los críos creo que me gustaba entonces cada día llegaba y cuando llegaba yo decía joder o sea muy bien de puta madre pero estás pasando mira los niños encantados pero mira la lavadora no la has puesto mira la lavajera sin recoger la cena estaba medio de hacer la ducha todavía no se había ni duchado o sea un cristo organizativo y claro yo decía claro yo es que todo eso no lo veía ¿sabes? no lo veía como un prado de este entera dije vamos a hacer una cosa tú te vas a ir con tus amigas estupendo y tal cuando vuelvas a casa dime qué quieres tener hecho qué quieres que haya que esté hecho cuando llegues dímelo porque si te lo quedas en tu cabeza y tú llegas y dices va ahora llego a casa que me tomo unas cosas con las amigas y me tomo en el sofá y súper tranquilo y vemos una peli y tal y de repente lo que te encuentras es que hay que recoger pues claro que te llevas un disgusto entonces empezamos a hacer eso dime qué quieres encontrarte entonces me decía pues esto, esto y esto y a lo mejor le decía mira pues esto no me da tiempo y dices bueno pues vale esto no pero lo pactábamos y esas expectativas eso que estamos en la cabeza que no decimos cuando llegamos a consensuarlo en la realidad de repente nos da un relajo y una tranquilidad muy importante y vamos te digo yo que para mí eso ha sido tranquilidad no no eso es verdad igual que también a nivel de valores que muchas veces cuando estamos en pareja no hemos hecho un ejercicio tan básico como saber un poco qué valores tenemos nosotros principales y fundamentales es verdad que por ejemplo y sobre todo a la hora de la familia de cómo educar a los niños porque claro cuando no tienes hijos todo es muy teórico luego cuando nacen los niños y estás ahí con ellos y la educación como cada uno decide pues tiene que haber una disciplina y a lo mejor la otra persona no lo ve tanto en unas cosas en otras y todo eso efectivamente hay que consensuarlo o sea todo tiene que estar consensuado todo tiene que estar hablado para evitar cualquier luego un malentendido porque a ver los niños es una la casa todavía y es verdad a ver no podemos evitar las mujeres son más eficientes normalmente no quiero decir no quiero generalizar al 100% pero cuando nosotros hacemos una cosa ellas han hecho 7 ahora como siempre digo nosotros la hacemos muy bien es verdad que nos enfocamos muy bien y entonces oye cariño mi mujer pero tú todavía estás ahí pero lo estoy haciendo muy bien o sea lo hago conmigo lo hago con lo hago con mucho poco eso no vale lo hago con mucho poco lo que yo creo también nos pasa una cosa que hay que entender en nuestra generación sobre todo que no nos han educado para eso ya eso es verdad yo te voy a decir tú has vivido solo has vivido solo no eso es lo que me ha pasado yo he vivido solo muchos años y me he hecho mi comida he limpio la casa ahora reconozco que siempre que he podido he pagado por ello pero cuando no podía lo hacía yo ¿no? entonces es verdad que yo me plancho bueno ahora no me los plancho pero yo he estado muchos años planchándome las camisas que para mí es foco y relajación y me encanta me encanta plancharlo lo reconozco me relaja muchísimo te voy a llamar te llamo te llamo la semana que viene pero pero es verdad que no hemos sido educados nuestra generación pero cuando vives solo ahí se te quitan las cosas ya de tu mazo porque bueno mira yo tengo algún ejemplo en el que viviendo solo claro hacía lo que sabía de la mitad y cuando se fue a vivir en pareja entonces eso reventó porque nos pasa un poco lo que pasa a los preadolescentes yo le veo a mi hijo que tiene 13 años preadolescente total a ver que él no lo ve o sea él tira los calzoncillos al suelo y luego no los ve entonces te es que tú oye pero tú no has visto que igual los ha pisado pero no en su mundo no están ¿no? entonces claro yo pasé de estar en mi casa que aquí como me habían educado yo tenía un cubo mágico que no sé si tú has tenido alguna vez que era increíble tirabas en el cubo mágico la ropa sucia y aparecía en el cajón planchada planchada claro claro entonces yo llegué a casa cuando empecé con Belén y dije oye yo le he pedido a mi madre el cubo mágico pero no me dice que no tiene pero tú tienes cubo mágico y me dijo la perra de ella me dijo que no que no había cubo mágico yo no lo veía o sea yo el cubo se llenaba y yo no lo veía la mierda de la aspiradora yo no la veía o sea a mí me ha tenido que enseñar a mí me ha enseñado Belén porque en mi casa eso no me lo enseñaron que ya me lo podía haber enseñado mi madre pero oye pues también está educada así ¿no? entonces creo que eso vamos a ir cambiando en las generaciones que vienen pero hay que aceptar para mí lo importante es aceptar que a veces el otro no lo hace por joder y digo el otro la otra o sea que lo que hacen lo que hacen que te jode normalmente no lo hacen para joder aunque te joda y es importante eso sí yo mira aquí no somos iguales eso para empezar y hay unas ciertas especializaciones también por género llámese X por ejemplo a mí se me puede dar mejor hacer pues eso oye pon la estantería pon no sé qué haz esto hay una serie de tareas que se reparten de una manera natural en la casa y ya está y no es es que yo hago esto y tú no haces esto y no sé qué sino pues yo baño a los niños siempre bueno y no he podido porque tenía una formación pero si no estoy en formación estoy bañando ya a los niños ella les hace la cena yo les baño les pongo el pijama tal entonces pero esto ha salido de manera natural o sea no ha sido una cosa que hayamos tenido que hablarla o sea yo creo que cuando buscamos el equilibrio el equilibrio no es que hagamos los dos lo mismo sino que que donde yo hago las cosas mejor y más eficientes pues las hago yo y donde tú las haces ahí y normalmente todo fluye o sea pero esa fluidez viene de esa confianza y de ese amor y de no estar a bueno ella o él ya lo harán y yo estoy aquí un poco cuando los niños y con niños es que es una locura es verdad es que hay que tenerlos para vivirlo o sea no te lo voy a contar lo que has dicho David cuando fluye es súper bonito yo he tenido he trabajado además un par de casos recientemente en parejas donde eso no fluía la movida de esto no es que no fluya la movida es que te lo guardes y que lo vayas metiendo en la mochilita del rencor que le llamo yo porque la vas llenando entonces un día coges la mochila y sobre todo hay una cosa que yo si noto que pasa en mujeres y hombres que quizás los hombres reaccionamos más y más rápido pero las mujeres como que aguantan tienen tendencia a llenar más la mochila pero el día que se quiten la mochila agárrate o sea agárrate porque ese día es como se acabó claro ¿qué pasa? que si tú no estás sintiendo que hay un equilibrio en esas tareas que vale oye mira pues está bien que tú te encargas del baño y de las estanterías y tal pero igual otra persona no está a gusto con eso pues dilo cuanto antes y oye mira yo siento claro siento que estoy poniendo más y a veces cuando hacemos esa conversación te das cuenta que no estás valorando al otro que hay cosas que hace que tú no ves y que no estás valorando entonces es importante tener esa conversación de oye yo ¿qué siento que estoy haciendo? ¿qué sientes que estás haciendo tú? y ¿cómo nos gustaría este equilibrio recolocarlo? entonces tener esas conversaciones cuando sentimos que no va bien cuanto antes porque si no cuando lo haces a veces ya llevas mucha carga llevas aguantando durante mucho tiempo claro y entonces lo echas desde las tripas lo echas desde la rabia y desde ahí la conversación es muy difícil mucho más bonita al principio desde oye queremos estar en confianza queremos estar en convivencia queremos tener un buen equilibrio pues hablemos hablemos de esto y yo espera pero yo me quito el sombrero por todas las mujeres y la carga mental que la he descubierto en el confinamiento lo que es ocuparme un poco más de la casa y empezar a descubrir cosas que todo el mundo dice pero que yo no entendía o sea los grupos de whatsapp el dentista un montón de tareillas que no es mucho trabajo pero que mentalmente es la bomba y que normalmente son las mujeres las que en silencio y en oculto hay una cosa interesante que decía un amigo o una amiga que decía claro que es que los hombres solemos tender a colaborar colaborar que bonita palabra en aquellas cosas que son más visibles el baño es visible el hacer la cena es visible el hacer los recados es visible pero si estás ahí con el whatsapp del cole con las estras escolares con el dentista eso no es visible y normalmente lo invisible lo suelen tejer más las mujeres y es una cosa así como para reflexionar que yo he descubierto y chapo por todas esas mujeres equilibristas que sois la bomba vamos bueno aquí también tendríamos que meternos un poco en los estudios que hay de neurociencia en la biología de la mujer la generación de la serotonina la mujer lo genera o sea normalmente nosotros gastamos más testosterona y cuando llegamos por la tarde noche a casa normalmente estamos más cansados físicamente que las mujeres las mujeres gastan menos 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 ellas tienen menos testosterona pero ellas el cortisón les afecta más pero nosotros venimos más cansados o sea nosotros necesitamos media horita de descanso y para o 20 minutos para recargar y sin embargo la mujer recarga hablando es verdad porque la serotonina la genera hablando voy a ver si veo algún comentario que dice que está caradura que te puede ser la neurociencia no, no, no pero es verdad es verdad es verdad muchas veces cuando llegas muy cansado no es que no quieras ayudar es que necesitas de verdad sentarte un rato entonces eso muchas mujeres no lo entienden porque ellas no gastan lo mismo que nosotros o sea ellas ellas se recuperan hablando por eso a lo mejor llegas tu mujer está más dicha la chera más habladora y tú estás medio desconectado porque ellas se recargan con la serotonina la generan con la comunicación y ayudando a los demás o sea haciendo cosas para los demás dice Pili eso son excusas no son excusas Pili es la neurociencia que lo dice somos diferentes recargamos los químicos de forma diferente lo voy a simplificar para mentes torpes como la mía y yo diría que somos diferentes es seguro que cada uno se recarga de una manera también entonces busquemos cuáles son los espacios de recarga que necesitamos o sea yo por ejemplo o sea Belén tiene una cosa que cuando viene después de comer necesita 15 minutillos para estar ahí descansando entonces como joder yo lo sé ya lo saben los hijos es como su espacio sagrado y yo necesito otros espacios entonces nos vamos nos vamos dando eso y está bien y está perfecto sobre todo ese respeto de vale este es tu espacio y el tuyo no es exactamente el mismo es otro pero hay que hay que dar y recibir buscar y dar y recibir sí eso está claro o sea aquí madre mía me están comiendo no no pero es verdad que eso ya está estudiado no me lo he inventado eso ya hace ya mucho tiempo que se ha visto que claro nuestros cuerpos son diferentes y generamos químicos de manera diferente y todos queremos generar serotonina dopamina oxitocina endorfinas que son los químicos que nos hacen sentir bien tú tienes un laboratorio ahí David exacto o sea los niños te pueden hacer sentir mucho cortisol mucho estrés pero por otro lado también te hacen sentir muchísimos químicos buenos cuando estás con ellos simplemente la oxitocina cuando les abrazas te abrazan la oxitocina tan importante que se ha cortado tanto con el con el bicho eso de no poder abrazar a tus amigos o tener miedo para abrazarte con la gente eso es un generador de oxitocina natural los abrazos el contacto físico todo eso y claro también el hecho de hablar de poder consultar cosas es que la mujer parece que emplea 35.000 palabras al día y nosotros 15.000 así que nosotros hablamos la mitad y es que vosotros sois palcos en palabras no es que no necesitamos hablar tanto para generar otra serie de químicos necesitamos otras cosas es que a veces es increíble la neurociencia porque te ayuda a entender comportamientos quitando el género quitando es que el hombre no sé qué la mujer no sé cuánto no es que tenemos cuerpos físicos diferentes y cada uno de ellos necesita repone sus químicos de la mejor manera que cree ya está ¿es verdad que el hombre podría hablar más? sí, claro que sí por supuesto y la mujer podría sentarse y llega y se sienta podría hacerlo pero a veces se carga más de otra manera que sentándose ahí sin hacer nada mirando la tele 10 minutos o 15 entonces yo creo que también la neurociencia lo bueno que tiene si estudias un poco el amor desde la parte neuroquímica y todo y la biología pues no quita un poco todo ese esas creencias y todas esas cosas de estas sociales y tal es que el hombre no sé qué es que la mujer no sé cuánto es que estereotipos sí, estereotipos efectivamente pero se puede cambiar o sea el hombre puede ser más sensible por supuesto no tiene por qué ser una mujer sensible y el hombre no o sea nosotros tenemos sensibilidad igual que vosotras lo que pasa es que igual tenemos que trabajarlo más y tenemos que y vosotras nos podéis ayudar mucho en eso en sacar ese lado femenino ese lado sensible y ser capaz de hablar porque a veces es que mi marido no habla anda que no lo he tenido yo esto con mis clientas es que mi marido lo de las emociones es que le digo quiero hablar con él quiero comunicarme de mi manera pero aunque no haya manera es tu marido siente igual que tú le pinchas y le duele lo que pasa es que está bloqueado porque claro si no nos han enseñado los tíos y más atrás o sea ahora los chavales yo creo que las emociones y lo que es el hombre y la mujer o sea poder expresar emociones ya no hay tanta carga limitante para el hombre como la teníamos nosotros cuando éramos niños o sea que se reían de ti tú eres un mariqui eres un no sé qué ajajaja todo el mundo y entonces tú parece que no puedes llorar no puedes ser no puedes mostrar tu sensibilidad porque entonces se reían de ti y eso eso es un tema que nos ha hecho muchísimo daño a los hombres sobre todo a la hora de relacionarnos desde el equilibrio con nuestras parejas el entregarnos el no tener miedo a mostrar nuestras emociones sin miedo a que nos hagan daño eso es muy importante desde mi punto de vista y entender que eso puede estar pasando en tu pareja es clave yo vuelvo otra vez un poco a la confianza en general ese entorno de confianza donde tu pareja te pueda contar qué le pasa y a veces simplemente y a veces tu pareja no sabe que no se puede entregar porque tiene miedo y tal pero bueno no sabe toda esa historia pero sabe que es que no me entrego bueno pues solo el poder el hecho de hablarlo ya empieza a desatascarlo empiezas a desatascarlo y sí yo creo que todos tenemos o sea si creamos esos espacios yo creo que el problema que tenemos ahora es que nos faltan esos espacios vamos súper rápido por la vida tenemos Netflix, HBO en Vodafone TV y la madre del cordero Instagram y todo y estamos todo el rato pendientes de estímulos externos entonces o te bloqueas espacios para estar o buscas momentitos a mí me funciona dentro de mi equilibrio personal yo le llamo una cosa que son los siete básicos y en los siete básicos que son cosas que tengo que cumplir para tener un buen equilibrio aquí como buen equilibrista hay uno que es joder irme a la cama con mi mujer que parece una chorrada pero yo durante muchos años pero muchos, muchos no nos hemos ido a la misma hora o sea ya se iba y yo como soy más noctámbulo y tenía mucho trabajo pues he trabajado hasta las tantas hasta que yo dije ostras es que o sea nos falta espacio nos falta un espacio de entonces el irnos a la cama a la misma hora juntos pues hace que tengamos más posibilidades de intimar de tener más relación de contarnos cosas que no nos hemos contado que quizás no nos va la vida en ello pero cuando día tras día van saliendo cositas van saliendo cositas vas alimentando esa confianza ¿no? y esa relación porque las relaciones son como las plantas si no las cuidas se marchitan se marchitan entonces hay que echar la aguilla todos los días hay que subir un poquito de agüita y esto es de de pico y pala ¿no? y hay otra cosa que tenía por aquí apuntada entre las cosas que es yo aprendo un montón de los críos o sea como soy clown y siempre me ha gustado ese mundo y me enseñan un montón y no sé a ti si te pasa David pero los tuyos cuando se enfadan tus niños ¿cuánto tardan en desenfadarse? muy poquito nada o sea yo yo tengo los dos bueno la pequeña lo mismo te odia y te quiere matar se da la vuelta y te da un abrazo y te quiere eres el mejor padre del mundo o sea en instantes ¿no? y creo que eso si lo que quedamos a la pareja sería la bomba ¿no? ser capaces de enfadarse y soltar soltar eso para mí es uno de los grandes avances en los que estoy trabajando últimamente que cuando me enfado con Belén yo antes y hasta hace un año era me enfadaba o sea nos enfadábamos y yo tenía el patrón si se enfadaba ella cuando se desenfadaba ella me enfadaba yo y hasta que pero hasta que me di cuenta que me estaba pasando o sea una mierda porque claro el enfado se alargaba el tema ¿no? y luego hay veces eso que me enfadaba y me encabronaba durante pues eso varias horas y a veces varios días ¿no? recuerdo la primera vez hubo una vez que estuvimos cuatro días sin hablarnos o sea eso es lo peor que nos ha pasado nunca en la vida los dos lo pasamos fatal pero estuvimos los dos con nuestros santos ovarios y huevos aquí orgullosos en no hablarnos bueno ahí nos hicimos un pacto que es jamás en la vida volvamos a estar cuatro días sin hablarnos o sea hablemos o sea estar cuatro días en la misma casa con alguien y no hablarte o sea eso es la hostia no se lo dice a nadie y ahí estuvimos entonces joder para nosotros fue y creo que eso es también importante cada cosa que te pasa es sacar un aprendizaje entonces nos pasó eso y dijimos oye aprendizaje si nos enfadamos joder a la noche aunque sea hablarlo oye mira no me apetece hablar mucho más lo que sea pero romper el no hablarse y entonces el enfadarse y desenfadarse rápido soltar y decir vale oye me puedo enfadar y que más ya venga ya me he enfadado ya ha pasado ahora otra cosa te sigo queriendo en el fondo bueno creo que eso es a mí desde luego me está haciendo pues sí es que una mente basa en el amor se basa en la comprensión la aceptación y el perdón al final el perdón es fundamental para poder perdonarte y perdonar a otra persona porque muchas veces creemos que solo nos han hecho daño a nosotros y cuántas veces nosotros hemos hecho daño a otras personas sin darnos cuenta también a veces por supuesto pero otras veces sin darnos cuenta entonces yo creo que es un conjunto de cosas para mí y si cogemos un poco los tips que hemos ido viendo para no hacer muy largo todo esto pero bueno 145 personas conectadas gracias está claro que estas charlas del amor y la pareja son las que más éxito tienen creo que solo voy a hablar de esto porque las creencias también tienen mucha aceptación pero bueno todo está relacionado porque al final las parejas también están relacionadas con las creencias que tienes acerca de la pareja de la mujer del hombre etcétera pero fíjate hemos hablado de hablar de la comunicación fundamental ¿no? ¿de qué más tips así rápidos para recapitular un poco todo esto como hemos visto? confianza confianza los acuerdos pequeñas alianzas pequeños acuerdos muy importantes el bueno ahora cojo lo que tú lo último que has dicho intentar no irte no dormirte enfadado con tu pareja o sea hablar el tema antes de dormirte intentar solucionarlo antes eso lo decía mucho nunca te acuestes enfadado soluciona porque dice el último pensamiento consciente es tu primer pensamiento en el inconsciente cuando te duermes y ese cabreo se imprime ahí en tu inconsciente y se hace más fuerte así que ya sabéis hay que solucionarlo antes de cerrar los ojos ahí está el buscar entender antes de que te entiendan pero que también esa orientación has dicho una cosa muy bonita lo de el amor es entregarse a alguien el entregarse al otro el amor es hacer feliz a la otra persona pues ya está es que si vas desde ahí el cómo te hago feliz y luego el mantener para mí es mantener como yo estoy muy conectado con el clown el respeto y diría conectaros con algo que os lleve a vuestra niñez porque en nuestra niñez los niños verdaderamente van al cole todos los días con ilusión o sea yo les veo y digo vale no les gusta el cole pero como saben que tienen que ir van con ilusión entonces joder cómo mantener la ilusión todos los días como hacemos de niños entonces ir a cada día dejando los problemas fuera y pensando cómo puedo conquistarle hoy entonces y son pequeñas pequeñas sorpresas o sea escribirle una carta coger ahora si nos estáis escuchando coger y escribirle una carta a vuestra pareja o sea el impacto que tiene eso es la hostia y esa carta me acaba de venir algo que para mí es fundamental también y que yo de 8 años no lo creo también la admiración por tu pareja admirar a tu pareja o sea porque en el momento en el que la bajas a la basura al pozo ahí se acaba también o sea quieres a alguien cuando admiras también a esa persona te sientes orgulloso de que sea tu pareja te encanta que sea tu pareja o sea en vez de tenerle envidia es que es más brilla más que yo todo lo contrario encantado o sea me encanta que mi mujer brille o que es que la admiro entonces cuando admiras a alguien a tus amigos les admiras por eso son tus amigos a la gente que te gusta les admiras y por desgracia muchas veces ves que tu pareja no la admira y estás todo el día criticando y esto es lo que nos contamos el diálogo que tenemos es súper importante entonces todos tenemos defectos o sea incluso yo incluso tú un defecto te has dicho de cuidado claro entonces si yo hablo de los defectos de mi mujer pues al final yo todo trato con eso pero si hablo de lo que tiene bueno pues al final es lo que tengo yo y lo que le transmito a ella entonces cogele esa carta a tu pareja y dile por qué le quieres dile qué te gusta de ella y se lo dices y dices joder pues mira a mí me gusta me encanta lo cariñosa que es con los críos por ejemplo me encanta y me encanta lo que se preocupa de que estemos bien y que siempre hay un ambiente como muy cómodo y me encanta el cariño con el que a los niños a veces les trata y a veces les chilla también y me encanta cuando se da cuenta y se arrepiente hay un montón de cosas que tenemos buenas todos entonces cogele a tu pareja y dile oye por qué le quieres que le quieres por algo te enamoraste de esa persona por algo y ese algo yo te aseguro que está ahí aunque a veces te cuesta verlo ahora está ahí fijo oye pues mira voy a aprovechar ya que me ha debido de oír energéticamente el bienvenido Zopa porque se acaba de conectar y tengo que decir que he mencionado algo que tú dices mucho en los retiros que de la definición del amor que siempre dices que el amor es querer hacer feliz a otra persona así que bueno te lo he robado pero con te he puesto los títulos he dicho que eras tú además la frase porque es maravillosa y hablando de pareja que estamos aquí pues encajaba perfectamente bueno yo creo llevamos una hora justa yo creo que que no está mal lo dejamos ahí para una próxima en un futuro segunda parte bueno ya podéis poner en práctica esto que hemos visto y ya nos contaréis qué tal cómo avanzan vuestras parejas y yo siempre digo los hombres sentimos tenéis que tener paciencia pero sentimos somos seres sensibles aunque parezca que tu pareja es una piedra no lo es lo que pasa que no sabe cómo llegar o cómo sacar esa sensibilidad que lleva dentro vale entonces a veces actuamos muy muy de una manera muy mental y poco empática porque tenemos tanto miedo a mostrar nuestras emociones a entregarnos de verdad de corazón y todo esto que nuestra mente que busca la supervivencia lo que hace es pues si tengo que fastidiar a mi pareja a contarlo y yo sobrevivir pues ya está entonces a veces perdonarnos porque lo hacemos lo mejor que podemos en base a la poca enseñanza emocional que nos han enseñado el poco aprendizaje que hemos tenido así que vosotras nos podéis enseñar mucho yo siempre lo digo que las mujeres nos pueden ayudar muchísimo en esa parte a crecer igual que nosotros os podemos ayudar a crecer vosotras por supuesto esto cuando las dos cuando las parejas van así se crece conjuntamente que es lo bonito eso es maravilloso bueno pues eres maravilloso y tú y tú Sergio tenía ganas de tener un directo contigo y no de coaching joder de la pareja de lo que de verdad mueve el mundo el amor de la vida y nos hemos quedado cosas importantes por decir la relación con el dinero hay cosas ahí también y bueno lo dejamos para la próxima porque eso es verdad eso es mucha confianza y mucho miedo que tiene la gente cuando no yo mi dinero tú tu dinero yo no sé qué yo no sé cuántos eso es miedo ahí no hay amor ahí no hay amor es que tira de mi visa ahí no hay amor ahí está ahí está algo quiere decir eso algo que bueno pues oye ha sido un placer muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación de este tema tan diferente al que das en tus formaciones en la empresa en el coaching etcétera pero creo que que los dos tanto Belén como tú pues oye he tenido la suerte de conoceros y creo que bueno es vuestro punto de vista pero que puede ayudar a mucha gente a que tenga parejas mucho más estables y más felices que al final todos queremos lo mismo ser felices es lo que cuenta porque cuando eres feliz te aparece la pareja si tiene que aparecer o te quedas solo pero eres feliz efectivamente bueno pues y muchas gracias a las más de ciento y pico personas que hay ahora mismo ciento veintitrés personas conectadas y bueno espero que os haya gustado seguimos aquí en el canal y apuntaros al canal seguid a Sergio el equilibrista por favor ahí está oye David regalamos un libro a tus chicas o bueno pues mira puedes hacer un sorteo puedes hacer un sorteo en o hacemos un sorteo no sé qué que toda la gente que esté aquí que te siga nuevo en en tu canal pues sorteamos hacemos en la maquinita esta online para ver a quién le toca perfecto y a ver este libro es el tuyo ¿no? sí claro ya de sortear el mío ¿no? el equilibrista se llama y se puede encontrar en mi web donde al menos lo puedo mandar dedicado y al que le toque se lo va a llevar con una dedicatoria súper bonita con mucho amor vale pues entonces decimos mira el sorteo las 109 personas que hay dos que lo han diferido tenéis que seguir a Sergio en su canal y poner ahora voy a subir en el IGTV bueno es que como esto tardo en subirlo unos minutos pero que apuntéis ya estoy apuntado ya para el sorteo del libro me quiero llevar el libro de Sergio que es muy interesante y que pongan algo de la charla de hoy lo que se llevan de la charla de hoy vale y que se llevan sí eso es que se han llevado que se han llevado de la charla de hoy y que te sigan eso es lo único me dicen aquí que como es tu web sergiodemiguel.es lo tienes lo tienes también en tu perfil en tu perfil de Instagram ¿verdad? eso es sí ahí está el link tree y de todas formas lo pones en los comentarios para que lo pueda ver la gente pero en el perfil de Instagram en el link tree se encuentra todo eso es entonces para el sorteo del libro de Sergio es seguirle en su canal y poner en el IGTV de este vídeo que lo voy a subir ahora lo que tarde en poner los títulos y eso poner lo que te has llevado y entonces ya dejamos una semana para que la gente pueda entrar y apuntarse y hacemos el sorteo si te parece la semana que viene el jueves y viernes que viene lo sorteamos y se lo mandas venga pues hacemos el juernes que el juernes es un día que me encanta y es un día para para regalar para compartir el juernes para vivir bueno pues oye un abrazo muchísimas gracias besos para toda la familia y besos a toda la gente que ha estado aquí siguiéndonos y participando muchísimas gracias buenas noches chao chao